¡Ah! ¡Ay, abuelito! ¡Ay, no se me pasa! ¡Abuelito, bienvenido! Gracias, mis niñas. ¡Qué bien es ahora, papá! Pero, mira, qué grande está, ¿eh? Mira, tu nieto. Ven conmigo, su nieto. Felicidades, abuelo. Bienvenido a la fiesta que no podemos hacerte porque estábamos lejos. Te les cobré años. Mira nada más, Arturito, ¿cómo estás? No, conmigo. ¿Ves, papá? ¿No le gusta que le digan Arturito? Se llama Ignacio. Sí, mamá, Arturo Ignacio. Todo lo has de arreglar. Qué bárbaro. Feliz cumpleaños, mi don Felipe. Usted que es el alma de esta casa, mi general. Gracias, niña. Gracias. Que Dios lo bendiga en este DL. Muchísimos años más. No se me vuelve a escapar, ¿sí? No, 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 ya no, ya no. Pero la verdad es que la vida se trata de jugar las escondidillas con la muerte y que no te encuentres. Ten mucho cuidado, don Felipe. No sea que después ese jueguito te salga al revés. Acuérdate que en el palenque casi... Por favor, Leonardo, sí. Pues, a decir la verdad, fue la mejor celebración que he tenido en mi vida. Y lo volvería a hacer. Ay, no, no, tampoco. No, no, la mejor celebración va a ser esta, papá. Eso, sin duda, Cayetana, sin duda. Y ustedes no me vuelvan a jugar chueco y se vayan a París otra vez, ¿eh? Claro que no. Te prometemos que no. Aquí nos vamos a quedar contigo y más porque tengo un nuevo comercial que grabar, abuelo. Sí, pues antes... En su vida. Quiero ver al modelo que te van a poner de pareja. Sí, luego. Ay, Cayetana, otra vez de nuevo. Mira, mejor vamos a celebrar que volví a nacer. Sí. Cánteme las mañanitas. Vamos a cantar. Vamos a cantar. ¡Viva! 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 Son las mañanitas que cantaba el rey aquí Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La mañanita se metió Grace, te recibo aquí porque mi oficina está como un campo de guerra Todos los creativos están trabajando ahí La nueva imagen del relanzamiento del banco Sí, ya me enteré que estás frente al departamento de publicidad del Financial Bank Así es Toma Gracias Lo voy a hacer directo contigo Me enteré que Irina se quedó en un nuevo comercial y yo quiero estar ahí con ella Uf Eso sí va a estar bien difícil, Flavio La productora que trabaja con nosotros te puso en una lista negra y no te quieren pero ni de extra A ver, a ver, a ver ¿Y por qué? No debería decirte esto pero Cayetana habló con Miranda y las dos movieron sus influencias para que nunca te acerques a Irina pero ni de casualidad Así que así se las traen Esas dos hurracas van a saber quién es Flavio Gallardo Allá tú, Flavio Yo no puedo hacer nada Lo siento, pero me tengo que ir Espera, Grace Un favor, nada más por curiosidad ¿De qué es el comercial que va a hacer mi güera? Ropa íntima ¿Ropa íntima, Irina? Pero por Dios, no podía ser de otra cosa ropa íntima Ay, mamá es que me escogieron porque hice una pasarela de ropa íntima en París Además, es una marca muy exclusiva y el concepto es de muy buen gusto Pues esa es muy buena noticia La mejor que ustedes ya están aquí de regreso Quiero que que recuperen la vida que tenían Se los desea el más joven y el más viejo de la familia Bueno Yo, por mi parte retomaré la administración del rancho Hice un curso muy interesante sobre la producción pecuaria a gran escala y lo quiero implementar aquí en el rancho Magnífico, Andreita Magnífico porque ahora en adelante tu madre va a estar mucho más tranquila Pues fíjense que yo voy a seguir cuidando de nuestro ganado Además, con una nueva herramienta que aprendí en París Medicina Holística Veterinaria Ah, mira Sí, lo que más me apasiona es que con este método no tratas la enfermedad sino el paciente ¿Verdad que sí, mi amor? La verdad es que el animal y su conducta es lo más importante Interesantísimo, ¿no? ¿Verdad que sí, mi amor? Aprendieron muchas cosas en poco tiempo en París Sí, ¿qué te parece? Me parece muy bien Me imagino que tú de ahora en adelante vas a curar con hierbas como lo hacía el indio ese de Arturo Gallardo Sí Nice, muy bien Espero no te moleste Catana, me acompañas al despacho quiero preparar los libros muy bien para Andreita para que esté tranquila Claro, mejor vete Claro, claro Ya, ya voy Bueno Feliz cumpleaños Gracias Gracias, gracias Cayetana Muy bien, muchachos A esta velocidad vamos a terminar en poco tiempo ¿Qué haces acá, carnal? Si ya terminaste de trabajar en el banco ahorita descansar No, prefiero ayudarlos con esto ¿Cómo van? Pues a un buen ritmo, carnal pero todavía faltan varias hectáreas, ¿eh? ¿Y le avisaron a las del junco? ¿Cómo? Si no podemos ni pisar ese rancho pues ojalá que no lo tomen de pretexto para armar un escándalo Ya nomás Te llamaste a este payaso con el puro pensamiento, carnal ¿Puedes saber qué están haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, no No, no No do , no No No